Soy en la plataforma, ya son las 9.6 en estos momentos y acabo de realizar la inversión porque ya no tengo este dinero en mi saldo. Eso quiere decir que ya lo invertí aquí. Ahora me voy aquí y entonces a quien quiero participar. Entonces aquí miro ya cómo está mi inversión, o sea, ya la realicé y vamos a analizar. Hasta el día de ayer llevaba ganado esto y mi saldo actual es este, que es el que está invertido. Entonces ahora nos vamos a pasar aquí para ver los pedidos de poder. Aquí. Perdón, me equivoqué un poco, pero es aquí, ¿ve? Entonces aquí vamos a ver los pedidos de poder. Aquí está mi historial. Este es el video que les había prometido a algunos amigos. Como ustedes podrán ver, la inversión está puesta. Y aquí no hay datos todavía porque esos datos serán colocados a una hora después. A una hora que está aquí. Entonces después de las 9 y 5 a las 10 y 5 va a aparecer el dato aquí. Entonces ahora les voy a mostrar cómo va mi inversión hasta el día de hoy. Vamos a irnos hasta allá abajo. Y aquí está. Este fue el inicio de mi entrada aquí. Yo entré el 23 de junio. Casi en la noche, yo creo que agarré la última inversión, solo una pude hacer. Y entonces es esta. De las 11 que se pueden hacer en el día, yo hice solo una. Esta, la última. Le vamos a poner aquí una flechita para que ustedes la logren distinguir. Entonces es esta. Y el día 24 que fue mi segundo día, hice una, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis. Siete. Siete operaciones hasta el día 24. Y miren cómo va cambiando mi saldo. Tenía 300 cuando empecé. Después de recibir la primera operación, el siguiente día comencé con 300, 1.20. O sea que gané 1.20 en la primera operación. Y después aumentó a 302.40, a 303.31, a 303.62. Ahí gané muy poquito, pero es variable. 304.53. Miren cómo va aumentando. 304.83. 306.66. 307. Miren. Aquí. Vamos a marcar para que miren dónde estoy viendo porque de repente no me están guachando bien. Miren, es esto. Aquí hay otra, ¿eh? Entonces, para que vean ustedes dónde estamos viendo. Entonces, aquí va aumentando a 309. 310. Ya vamos por el 25. Nos habíamos quedado por el 24, ¿verdad? Vamos a ver el 24. Ahí está, termina el 24. El 25. Entonces, el 25 tengo es 1, 2, 3, 4, 5. 5 inversiones el 25. Creo que estuve ocupado y se me pasó la alarma. El 26. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Por si no miran la fecha, les voy a apuntar dónde está la fecha. Miren, aquí se mira la fecha, ¿eh? 26. Ya perdí la cuenta. 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hice el 26. Esta del 27 quedó sin operación. Perdí, perdí porque esta no estaba autorizada. Y yo porque se trabó mi teléfono, marqué esta. Pero esta no está autorizada. Y entonces aquí sigue. Vea, aquí me repusieron el capital. 322, 23. Aquí va. Y miren cómo va aumentando. Ahorita va 325, 327, 328. Un poquito. Va subiendo. Bueno, si tuviera más capital, sería mucho mejor. Pero es cuestión de paciencia. 331. Eso ya fue ayer, miren. Ayer. Hoy estamos a 29 de junio. A las 9.13 son ya. Ahí pueden ver ustedes. Y al final de cuentas, miren cómo van los saldos aumentando, aumentando. De poquito en poquito, pero va aumentando. Para fin de mes, si Dios quiere, ya tenemos más del doble. Entonces lo que quiero que noten ustedes ahora es esta diferencia. Miren. Cuando ya está finalizada la operación, marca esto. Y cuando está en posición que todavía falta, marca normal. Así que si algún día ustedes se animan a invertir aquí, pues serían bienvenidos. Esta es una plataforma seria que ya tiene varios años de estar trabajando. Y trabajaba solamente con bancos y grandes inversores. Ahora está trabajando con personas como tú y como yo, que tenemos poco capital, pero queremos ganar algo. Entonces nos dieron la oportunidad a partir de abril de este año, 2022. Entonces aquí estamos trabajando y espero que esto les haya servido de algo y que sigan adelante. Y vamos a seguir. Y vamos a seguir.